A mí lo único que me marca mi horario de comida son mis ganas de comer. Mejor apurate, Ámbar, que vas a llegar tarde al colegio. Sí, 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 yo mejor me voy. Chao, Alfredo, ¿eh? Chao, Ámbar. Chao, madrina. ¿No te olvidas de algo? ¿Qué es eso? No sé qué... ¿No me vas a dar un beso antes de irte? Que tengas un muy buen día. Gracias. Cualquier cosa que me llame, por favor. Chao, madrina. ¿Cómo amaneciste? Mejor. Siempre tan comunicativa. Mirá que yo hablo hasta con las piedras. ¿Dónde habrán ido mis genes? ¿Qué te pasa? Nada. Y no me digas, Shari. ¿Cuántas veces te dije que no me gusta que me digas así? Es tan más blanca que un papel. No tengo nada. Solo necesito recostarte. Esto. Esto es... Esto es genial. Me encanta. Sí, sí, está bueno. Ahora, ¿no te da vergüenza que todos se rían de lo que hiciste? No, Delfi, no se ríen de mí, se ríen del meme. Es lo mismo. No, porque los memes son para gente famosa. ¿Sabes qué significa eso? Que estoy más cerca de ser una... ¡Superstar, Delfi! Bueno, 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 miren quién es la nueva estrella de la web. Ay, yo... Felicitaciones, estuviste muy bien. Sí, felicitaciones, Jasmín. La verdad que nos sorprendiste a todos. Ay, bueno, tampoco fue para tanto, chicos. Pero vieron que bien que lo hice. Hasta me caigo súper genial, ¿no? Bueno, después hacemos una fotito porque ahora me tengo que ir con las chicas que...